Deslaves dejan cicatrices en el Cerro Mombachito Al menos ocho deslaves de consideración dejó el temporal de lluvias del huracán Iota en las laderas del Cerro Mombachito ubicado en la periferia noroeste de la ciudad de Camuapa El hecho fue conocido gracias a la llamada de un ciudadano que observó desde la carretera lo que parecía varios deslaves en la ladera noroeste del Cerro Al verificar la información fue posible constatar que el Cerro sufrió decenas de pequeños deslaves, pero ocho de ellos son de consideración En uno de los casos, en la luz de tierra, rocas y vegetación quedó a unos 50 metros de una vivienda Cerca de la Capilla Católica de la Comunidad Mombacho hay tres deslaves moderados en varios sectores del Cerro Los deslizamientos de tierra pueden observarse a kilómetros de distancia El líder comunitario José Luis Picado, habitante de ese sector, mostró su preocupación por la proximidad de los deslaves a las viviendas de algunas familias Y dijo que no tienen conocimiento si alguna institución de gobierno nacional o local ha llegado a la comarca Bueno, las casas que no son tres, las que están más cerca de están los deslizamientos No tienen conocimiento si han venido oportunidad de hacer alguna inspección No he sabido porque si hay un caso de entrada, entra por la zona de tierra amarilla Entonces ahí, como estoy en la otra parte, al frente del cerro, pues no sé, no me doy cuenta si han subido o no Los deslaves en el Cerro Mombachito están asociados con el paso del huracán Iota Cuyas lluvias también provocaron grandes deslaves en otras regiones del país Desde Camuá, Párez, informó Gera López Párez, informó Gera López, informó Gera López, informó Gera López Baja López, informó Gera López, informó Gera López, señá الر